... Es lo máximo porque... ...sin agua no, no viviríamos también. Entonces son cosas que, pues, se necesitan tenerlas aquí en casa. Nos han traído, pues, una tecnología muy maravillosa que nos va a ayudar en mucho. Y es un proyecto de ecotecnologías en comunidades rurales aisladas, pero lo estamos haciendo a través de un modelo de intervención que estamos desarrollando basado muchísimo en el trabajo de la empatía. Es el trabajo comunitario profundo que busca a través del arte y del juego y de una serie de talleres y de una serie de procesos sociales, buscamos trabajar muy cercanamente con la comunidad para lograr que las ecotecnias se adopten de una manera muy profunda. Ofrecemos una experiencia, una experiencia lúdica, gozosa. Hacemos cine, hacemos baile con la gente, convivios. Yo estoy sorprendida cómo cambia la vida de las personas al llegar a su casa a un sistema tan innovador y que puedan conocerlo de una manera tan divertida. En viviendas donde tienen animales de traspatio y tenían esta generación de desechos que no sabían qué hacer con él. Y les fuimos a instalar el biodigestor, un sistema biobolsa de 6 metros cúbicos a cada una de estas viviendas. Pues que tengo cómo cocinar y no estar presionada en comprar el gas. Es un lugar donde no hay mucha agua, entonces tratamos de ayudarlas un poco en acaptar el agua de la lluvia. La cisterna te beneficia físicamente, pero emocionalmente te fortalece saber que esas personas te estiman y tú las estimas a ellas. Pues la misión es lograr un impacto muy profundo en las comunidades que trabajamos, que abarque desde las necesidades materiales y concretas como el agua, a las necesidades radicales y cualitativas como estas experiencias de convivio y de empatía. Una ecotecnología por sí misma no es tan poderosa si no viene acompañada de un proceso educativo profundo. Y eso lo logras con la constancia, y eso lo logras con experiencias, y eso lo logras con una vinculación con la gente. Y eso lo hemos estado logrando a través de llegar a estas comunidades en este camión, con un equipo interdisciplinario de los técnicos y todos los que nos dedicamos a las ecotecnias, mezclados con artistas, talleristas, maestros, docentes. Llegamos a una comunidad, la idea es que se abran las puertas del camión, y que lo que salga de ese camión sea toda una experiencia para la comunidad. Este proyecto lo que está dándole a estas familias es una solución para tener una fuente de agua gratuita, limpia, una solución para poderles dar energía que les permite cocinar y ahorrarse dinero y poder generar ingresos con tiempo extra que pueden adquirir. Que logremos cambiar la forma de vivir de cada una de las familias, que se ayuden económicamente, que vivan de manera más sana, que produzcan alimentos más sanos para alargar el periodo de vida de las familias, y junto con ello, que pongamos nuestro granito de arena para dejar de contaminar. Cerra los ojos, nos miramos al suelo, y pensar qué es lo que queremos para la comunidad. Yo quiero lo mejor, que progrese la comunidad. Instalamos 106 sistemas de captación de agua de lluvia, 106 sistemas de tratamiento de aguas grises. Instalamos 50 biodigestores de 6 metros cúbicos. Hicimos 10 capacitaciones comunitarias, 2 obras de teatro, y 20 representaciones de la obra de teatro, y 65 talleres de educación ambiental y sostenibilidad. Te digo, ahora lo que esperamos es que nos manden el agüita del cielo. Ahora lo ves y dices, guau, está padre. Ya tienes tu cisterna, tienes tus filtros. Igual en la biobolsa. Es un programa muy integral de ecotecnias, donde tienes energía, tienes agua, y aparte lo complementas con toda esta actividad educativa y cultural. Yo creo que toda la vida que Dios me preste, no voy a olvidar. Ni un instante de los que viví con todos ellos. Ninguno. Me emociona ver esto y ya así que se vea el cambio que queremos, ¿no? Ah, pues sí, porque hay agua para bañar uno, para lavar, para, pues sí, para los animales, para las plantas, para los... Aquí está en verde el mundo. ¿O no? Ni dos, ni dos, ni dos, ni dos. CC por Antarctica Films Argentina